El camión descapotado Se abrió paso entre la multitud Como si se tratara de una embarcación El mar de personas Acompañó por más de 5 kilómetros de recorrido Al vehículo que transportó A los integrantes del campeón del fútbol mexicano El Club León Durante todo el día El ambiente en la ciudad era distinto No era por las vacaciones En el aire se volvía a respirar la esencia del campeón El día en que la fiera y sus seguidores Harían comunión por las calles de la ciudad Había llegado A las 3.30 de la tarde Las puertas del estacionamiento del Estadio León Se abrieron Y los tres autobuses partieron en caravana El vierabús fue el primero Donde todos los integrantes del club Eran ovacionados Y eran escoltados por prensa y familiares Los gritos Las ovaciones Los cánticos Las trompetas Los aplausos Se convirtieron en ruidos enserdecedores El tráfico detenido Obligaba a los automovilistas Y pasajeros de las orugas A ser testigos del recorrido En el camión Ignacio González Vestido de camiseta Y con gafas de sol Era el principal animador Cantaba Alzaba las manos Mientras Rafael Márquez levantaba la copa Elías Hernández y Cesar Ríos Firmaban autógrafos Ubicados en la parte trasera del camión El paisaje cambiaba Con el transcurrir de las calles Los niños ataviados Con su playera verde de león Y las niñas con la color fusia Observaban a los jugadores festejando El sentimiento esmeralda Se trae desde la cuna El peregrinaje continuó Por toda la calzada de los héroes El león del arco También presenció el desfile La estrecha calle Pedro Moreno Fue el trazado Por donde la gente Seguía cantando porras Y alentando a su equipo El trazado se prolongó Hasta la calle Miguel Alemán Para tomar otra vez El López Mateos Y entrar a la presidencia municipal Por la calle 20 de enero En la casona municipal Ya los aguardaban 15 mil aficionados Postrados ante el balcón Como si se tratara De la ceremonia Del grito de independencia Campeón, campeón León, la vida no vale nada Y otros cánticos Aparecieron en la explanada De la plaza principal Ignacio González Levantaba la copa Para la algarabía De los aficionados Después fue el turno De Rafael Márquez El central Fue uno de los más ovacionados Además de Gustavo Matosas A pesar de que el técnico No estuvo presente En el desfile El defensa levantó sus manos Señalando la sexta estrella Deportedigital.mx ¡Gracias! 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 La lucha sola es la entrada de hoy La lucha sola es la entrada de hoy